Música Estamos en la última fase del proceso de participación de los presupuestos de este curso que presentamos Irene y yo hace ya unos meses, al inicio de la campaña. Como saben es una apuesta del Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena porque se haga este ensayo de democracia para que sean los propios colegios que participan y sus alumnos los que puedan tomar decisiones en base al interés general de las mejoras que se pueden realizar en su centro. Y ahora hemos entrado ya en la recta final. Ahora ya entramos en el proceso de votación para decidir finalmente entre todas las aportaciones cuál es el resultado y en qué se van a invertir esos algo más de 3.000 euros por centro y la verdad es que estamos muy ilusionados de cómo se ha desarrollado la experiencia, de cómo se implica el profesorado, el director del centro, los profesores, los alumnos, del aprendizaje por supuesto y luego de la alegría, la satisfacción de que puedan ver ejecutado ese presupuesto que de eso se trata. Los presupuestos participativos en este curso era una partida a repartir entre todos los que participan de 140.000 euros. En concreto para este año cuando empieza la nueva campaña, el nuevo proceso de presupuestos participativos en septiembre, casi lo hemos duplicado porque ya son 220.000 euros lo que vamos a destinar a los presupuestos participativos. Hemos pasado en tan solo tres cursos de una participación de 11 centros a 45 entre centros, institutos y un colegio también de educación especial y la verdad es que el balance que hacemos es muy positivo. Lleva mucho trabajo, como bien saben, Rosa y el equipo de educación trabajan al detalle con los directores de los centros, la comunidad educativa para que todo sea un éxito, pero creo que es muy importante la experiencia, lo que se transmite en valores democráticos y también por supuesto la alegría de que los propios alumnos lo voten y lo puedan disfrutar. En concreto en este centro ya han visto que son sistemas luminosos, megafonía, mesas de picnic, toboganes, bueno, siempre suele haber muchas aportaciones de determinadas infraestructuras que mejoran el centro de este tipo, de este alcance y también suele haber medidas de carácter tecnológico. Esta iniciativa que para nosotros es tan importante y sobre todo para los niños que hace que sean partícipes un poco de la gestión del centro, las necesidades que ellos tienen y son capaces de colaborar y de implementar un poco el cole, que en definitiva eso, que ellos participen y que sepan qué es lo que necesita el colegio a través de esa iniciativa que ellos tienen y ya está. Consiguen ver las necesidades, distinguir también con el proyecto, esto es lo principal, es que distinguen entre lo que es una necesidad y lo que es un capricho. De ahí los filtros que ha dicho la alcaldesa, que vamos viendo qué es lo importante que necesitarían en su cole y demás y eso es lo que estamos decidiendo hoy, entre todos. Se hace una serie de actuaciones al principio de los presupuestos, viendo las necesidades que tiene el cole, necesidades reales, ¿vale? Y de ahí pues van a hacer su campaña y ven al final hoy las cuatro o cinco cosas que son realmente las que necesita el colegio. ¿Os gustan nuestras opciones de los presupuestos participativos? Yo creo que sí, pero de todas maneras lo importante es que lo hayáis elegido vosotros y que salga al final el resultado que apoye la mayoría, porque al final estos son unos presupuestos participativos, os tiene que gustar a vosotros, es lo que habéis decidido vosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.